¡Bob! 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 ¡Nadie va a la escuela, pa' que hablas! ¡Bob! ¡Bob! Ey, vos sos un bobo, ey, licho, esto es tu apodo Ey, yo como moja me da licho, te rompo todo Ves que no entiendes sos bobo, voy a rapear no incomodo No estoy tan cebado, igualmente no escondo Todo lo que tengo para rapearte a vos no es todo lo que es asombro Ey, me estoy cachando desde el escombro, pero levanto un castillo Cuando agarro el viste, ¿por qué sé pulir lo que quiere y saco tanto brillo? Que hasta lo que es tan complicado lo hago ver sencillo Ves que no entiendes, vos sos solo el gicho Y yo soy otro metiche que te va a mandar pa'l boliche ¿Visto? No sé, estoy rezándole a Jesucristo y diciéndole 8 por 8 ahora No tenía que terminar ahora No, amigo, había hecho 4 el primero Yo estoy cebado Es así que no es mi culpa Pero simplemente Vos le ganaste a doble En esto lo hago así Fíjate como soy certero Soy el sincero que te va a meter una piña Y te va a mandar directo a una tumba Pero simplemente con el hoy Vas a enseñar a rapear No, simplemente que Hoy enseño lo que es el rap Hay una diferencia entre nosotros dos Es que yo rapeo por amor y voz falsa humildad ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Está rechipado este mal! ¡Dice! ¡Dice! ¡Wop! 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 Me parece que no esquivo Piensa que viene Yo sobrevivo Si me pego una piña en la tumba De la mamá John Connor Te cago a tiro John Connor No se si vos lo conoces ¡Dale don toda más able En esto no entiende más nada Yo no busco roces Dejo matar al poser Que se saca fotos Con tantas poses Que lo único que logra Es que yo a la noche Me duerma a las doce Así que si no estoy cebado Es por tu culpa ¿ screenshot pa bote? ¡Wop! 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 En esto lo hago así Fíjate no enseñas el rap Simplemente Excusas para poder perder acá Este dice que es No sé qué mierda la película Pero la película simplemente Son ciencia ficción, no hay nada de realidad Simplemente Me trabé en un cuarto Fíjate como yo rapeo Y sabés que a esto le encanto Fíjate como en esta mierda Yo no la escribo Es de algo rato En tu mente es lo que yo de pie Ves como este saco en trecha Piensa que puede ir, no hay buena leche Y si me vas a ganar es porque tengo ganas de tocar la banano De tocarte la ceja Ves que no entiendes na Me voy a cagar en tu viejo, en tu tía y tu vieja Me voy a cagar en todo lo que quiera Me cago hasta en mi espejo y a mi me refleja En esto lo hago así Fíjate como este se vuelve tanta fe loca Pero simplemente sabés que En el rap nunca la desenfoca Vos dices que no tenés ganas De tocar mi ceja Esquivo y en la... Te engancho una en la pera y una en la boca Tiempo Un aplauso Por ahora en la cuenta de 3, 2, 1 ¡Azacones! ¡Azacones!